Porque no sé dónde nos hemos quedado cortados. Vamos a ver, el tema es un tema que en cualquier otro país causaría risa, sonrojo, y la persona que lo propusiera iría directo, vamos, no podría estar en la política. Pero vamos, que este niñato, este indocumentado, este analfabeto, diga que hay que implantar, que proponga implantar una jornada de cuatro días que no hay en ninguna parte del mundo, dice que porque es democrático, pero vamos a ver, tonto de lava, primero tú no eres demócrata, tú eres un comunista bolivariano que lo único que quiere es ir a la dictadura, entonces, ¿cómo no te da vergüenza hablar de democracia? Pedazo de cretino. Dice, es de salud, bueno, de salud porque, bueno, porque dicen que se tienen que trasladar menos, pero a lo mejor, en vez de trasladarse al trabajo, se van a la sierra a asquear, con lo cual gastarían más, pedazo de cretino. Y luego, lo de la productividad, es que eres más tonto que pichote. Es que no hay por dónde cogerte, pero vamos a ver, soy imbécil, ¿cómo vas a incrementar la productividad de esta manera si no se está realizando inversión productiva, que es la única manera de incrementar la productividad? Es que trabajando menos horas vas a incrementar la productividad. La productividad la incrementarás suponiendo que inviertas productivamente. Y eso lo estáis impidiendo, no tú, porque no estás en el gobierno, gracias a Dios, pero bueno, está el otro pájaro, que es mucho más peligroso que tú, en el gobierno, y que verdaderamente esto sí que es grave. Porque, mira, yo te voy a dar algunas cifras. Bueno, lo primero que tienen que ver, señoras y señores, es quiénes están en el gobierno. Primero está un izquierdista, bueno, primero.